En Michoacán no se criminaliza a las mujeres por abortar debido que actualmente en la entidad no hay presas por este ilícito, afirmó Adriana Saucedo, representante del Consejo Provida en Michoacán. Explicó que Michoacán en su Código Penal prevé para las mujeres que aborten la realización de trabajos comunitarios por uno a seis meses sin que se tenga la cifra de la entidad de mujeres sujeta a esta sanción al momento. Adriana Saucedo aseguró que el argumento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio para despenalizar el aborto, evitar la criminalización de las mujeres. Es un tema también que implica la sociedad, que si estamos de acuerdo con el aborto, no, no estamos de acuerdo con el aborto y te lo digo yo como abogada porque no existe el derecho a matar y las mujeres, el Centro de Ayuda a la Mujer, el CAN, que es uno de los centros de apoyo que ayuda aquí a las mujeres, yo te puedo decir que las mujeres que llegan a ser víctimas de violación son las primeras que deciden tener a sus hijos, entonces ahí están, o sea, el tema del aborto, para empezar aquí en Michoacán, no tiene razón de ser para legalizarse, por una, porque existen excluyentes de responsabilidad, 146, artículo 146 de Código Penal, y dos, porque ni siquiera se criminaliza a la mujer, entonces si no se criminaliza a la mujer, si existen las excluyentes de responsabilidad, ¿cuál es la intención de legalizar el aborto? Sigue siendo un negocio educativo, o sea, yo te lo digo, no existe el derecho a matar, si a mí me dices, para mí no existe el derecho a matar. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Fuerti Malfaro, Agencia Cuadratin.